El plano central de esta cámara se dirige hacia Rogelio Furemori. Brilló en el último torneo con tres goles. Maravilloso. ¿Qué va a pasar hoy, no? Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. ¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca. Aquí estamos llevándoles a todos ustedes y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports un partidazo. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Quimpes. Si se emocionaron con el partido de ida de estos octavos de final de la Copa Libertadores, pues nada más, aguarden por los minutos que se vienen ahora en la vuelta. Monterrey, Club Nacional de Fútbol. Yo te digo, Fernando, que este equipo, con la ayuda de su gente después de haber ganado el primer partido, no va a tener problema. Cranavíter. Miguel Lallun. Rogelio Fremori. Corujo. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador, puede ser una de las grandes figuras del partido. Yo creo que sí, se está convirtiendo en ese jugador importante para el equipo. Viene de marcar tres bolas en el partido anterior. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Otra vez la bocha, cambia de dueño. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Buscando el costado. Atento con el pase, bueno. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se les escapa la chimbomba. Sigue con la pelota. Y ahí se viene, tira una chance. ¡Gol! Sí, se escribe un colchón en la eliminatoria. Eso sí, dos goles para remontar un partido como este. Me parece que es complicadísimo. Me parece que ya están festejando, ¿eh? Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Va a reponer la pelota desde el costado. Charly Rodríguez. Mantiene la pelota y se acerca. Esa sí se tapa en los centros. Valor interceptado. Han completado la jugada. Martínez. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Defiende bien para recuperarla. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. ¡Gol! 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 Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Miguel Lallín. Miguel Lallín. Miguel Lallín. Miguel Lallín. César Montes. Por la banda. Charly Rodríguez. Maxi Mesa. Balón que va el segundo palo. Estaba bien para meter el centro pero coge en el arquero. ¡Qué buena pelota metido! Va por afuera. Se fue la pelota para el fondo. ¡Habrá córner! Tiro de esquina justo al corazón del área. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está a 2 a 0. Mario, que me cuesta. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? ¡No! Tapa bien el balón. Perdieron la pelota. Va a tirar el cinto y lleva peligro. Llega cortando bien y recupera. ¡No! Se viene acercando. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Vaya manera de regalar la pelota! ¡Esa es muy buena pelota! Fácil recuperación del balón. ¡Vaya! Rogelio Fremori. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se vieron en ocasión. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Potente disparo que fue sacándole fuego al césped inalcanzable para el arquero. Se escapó. Se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito. Hizo todo y hasta lo definió. En este instante no sé si esto podríamos considerarlo ya irremontable. Un 6 a 2 en el global. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. Y ahora que quiere meterse por la banda. ¡Cuidado con el que puede ser! Se queda con la pelota después de la entrada. Ahí le llega. Lo va a recibir pero también le llega la marca. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Jesús Gallardo. Arturo González. Esa pelota que va por la banda. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. ¡Ojito! Es una gran bocha. Martínez. Atacan por los costados. Brian Ocampo. Esto puede terminar en gol. Impresionante lo de este arquero. Grande reflejo como cuando entra el suegro a casa. Va la pelota desde el córner a la olla. No aprovechan la oportunidad. Y ahora a Isaac Kedierko. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Balón interceptado. No han completado la jugada. Perdieron la pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Arturo González. Muy bien como llega a meter esa pelota. Cierra bien el centro. Le va a perdonar la tarjeta a Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Gol. Gol. A grosorza después del perela. Gol. 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 La verdad Fernando Que ya desde un comienzo Cuando puso la pelota en el punto de penal Ya sabía como le iba a pegar Perfecta Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4 a 0 En 5 minutos Sacan el cartelito Ahí van las pelotas en el área Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Me pegaste horrible papá Que feo le diste a esa pelota Espantoso Martínez Le están sumando 2 minutos de agregado Este bueno Parece bueno Y está mano a mano Va tras el centro y es bueno Gol Es un bombazo ¿Dónde estaban los defensores Cuando este jugador empezó a gambetear? Se caían de espalda Viéndolo solamente de frente Llegamos al final del partido Con el resultado Están consiguiendo boletos Pueden hacer maletas Para la siguiente ronda Es un pase muy Muy merecido Fernando Lo pasó por encima Fue realmente Un baile Lo que dieron al rim Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a festejarlo Gracias